¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jaque mate! ¡Pon! Amigo, pon. Pero diste por we... ¡Pon! ¡Te picaste! ¡Te picaste! ¡Te picaste! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué hue... ¿Cómo me queda la ropa, hijo? ¡Mami! ¡Pucha! ¡Chao! Si le dije que usted no es talla S, pues... Usted debe estar en L o... O XL o... ¿Qué salís tú, cabros chicos? Yo siempre he sido talla S, para que sepáis. ¡S de súper apretada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no pues! Oye... Oye, ¿de qué te estáis riendo? ¿De qué te estáis riendo? ¿De qué te estáis riendo? Además, para que tú sepas la ropa, da... ¡Hasta que se raje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Córtala, hijo! ¡Córtala! Además, para que tú sepas la ropa se usa así ahora. ¡Ajuntada! ¡Pero no sellás al vacío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No sellás al vacío! Oye, ¡córtale! ¡Mami! ¡Ah, pero... ¡Mami! ¡Pero mire, pues mire! ¡Mire la costura, pues! ¡Está más tirante que la cara de Rodolfo Carter! ¡Ay, no puede ser! Ya, ¡córtala, chistocito! Para que tú sepas, la niña de la tienda me dijo que esta ropa dada, que se la usaba toda la noche, mañana lo más probable es que me quede incluso grande para que se vaya. ¿Seguro? Ya, anda a probarte tú tu ropa entonces. No, ya, bueno, pues... Es el auto porque le quedo chica. ¡Córtale! ¡Si no me quedo chica! ¡Si es mi talla, mierda! ¡Hola, vecina! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué? ¿Se le achicó la ropa en la lavadora? No, vecina. Esta talla, esa es mi talla. La ropa. ¡Ah! Pero es ropa china. ¡Sí es china! ¡Ah! No, pues, Paolita, que cuando usted se compre ropa china, tiene que aumentar de tallas. ¡Ah! No sabía. Sí, y yo creo. A ver, dése vuelta. No, usted vendría haciendo una doble QL. ¿Usted cree? Sí. Bueno, ¿qué necesita? Sí, lo que pasa es que está de cumpleaños mi Conchito, entonces yo le compré esta torta tan rica. Y quería saber si usted me la puede guardar en su refrigerador porque se me echó a perder el mío. ¡Bien rica que se le ve la torta! Lo cierto, si tiene todos los ingredientes que le gusta, va a estar más feliz. Ya, no, no hay problema, yo se la guardo. Gracias, Paolita. Oiga, lo que usted quiera, por favor, cuente conmigo para lo que usted quiera. Ya. Porque como dice el refrán, una mano, lava la otra ahí. Te diré quién eres. ¡Ay, soy seca para los refranes, yo! Ok. Ya. Fue el pomarratito. Se pasó, Paolita. Gracias, gracias. Ay, que se me regala todo. Uy, ojalá haber regalado una torta hacia mí. Miguelito. Claro. Oye, Miguelito. Tú no has crecido nada en la pandemia. Ay, que se mete usted. Uy, que si ni siquiera te ha hablado, ¿de qué está ahí hablando? ¿Está ahí loco? A ver. ¿Qué? Uy, ahora que te veo, no sé por qué. Me acuerdo de esta película. ¿Cómo se llama? Eh, querida encogía a los niños. Ay, qué graciosa. ¿Esto qué no es? Bueno, en todo caso, a mí me gusta porque me parezco a Bad Bunny. Pero nada que ver, hijo. Si ese conejo nunca usó ropa. Ese conejo siempre andaba puto pelado. ¿De qué está ahí hablando? Ya. Oye, hijo, voy al tiro. Voy a pagarle la baunolia, la plata que le debo. Ya. Mire, que si no va a seguir pelando, me trae. Ya. Oiga, mami. ¿Qué? Pero acuérdese que el ascensor está malo. Ay, sí, sí. Hijo, que está malo. Yo no sé cómo pueden tener ese técnico que nunca ha dejado el ascensor como corresponde bien arreglado. Ya tienen que bajar por la escalera. Bueno, pero, oiga, vea el lado positivo, po. Subir y bajar la escalera todo el día le va a ser bien porque la ropa le va a caer bien, po. Subir y bajar la ropa, la escalera todo el día le va a ser súper bien porque la ropa le va a quedar bien. Ya vengo al tiro. Tío, espérenme, voy a ver qué hay para picar. Ella es atrevida. Ella no es en nuestra vida. Madre igual ni bebida. Mosa no es en la vida dulce. Ella es calladita. Pero pa' el ser se la atre... No. Pero, ¿cómo mi mami no dijo que había una torta? A ver. Oye, yo que tú no la tocarías, Miguelito. Ay, todo, porque allá en el cielo los muertos no pueden comer torta. Te lo advertí. Te lo advertí. Uy, está buena, ¿eh? Allá es calladita. Pero va a ser que otra vida. Vamos a la... Como es ella es calladita. Pero pa' el ser se la atrevida. Ay, caray. Mmm. Ay, cajón. Mmm. No. Ay. Ay, sí, cajón. Ay, por fin le devolví las veinte lucas a la magnolia para que se deje pelar. Están peladores, señora. Oye, hijo, ¿qué te cuesta guardar los juguetes? Siempre es lo mismo. Ah, oye, se me olvidó decirte, no vayas a sacar nada de esa torta que hay adentro porque de la señora Mireia la bañaron cada rato. Uy, con la seguridad de las caleras me dio una sed que me voy a tomarme una bebida con harto hielo. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde va? ¿Qué? ¿A dónde va? Voy a tomar bebida, pues. Pero, no, pues, mami, es que si abre muchas veces el refri se va a gastar mucha luz. ¿Y qué me importa? Hijo, yo voy a tomar bebida, tengo sed. No, pero, mamita, el que usted abra y se cierre a cada rato el refrigerador le va a aumentar la huella de su carbono. Hijo, tengo sed. No, oiga, oiga, ¿qué diría la Greta Thunberg de usted? ¿Qué me importa a mí? No, no, si no. Ya, córrete. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Cabro de porquería! Te pasaste de la raya. ¡Te comiste la torta! Anda, cambiaste el tiro a esa rama de más porque la tengo que cambiar. Miguelito, te lo advertí. ¡Te lo advertí! Bueno, ahora creo que es tiempo de desaparecer. Oye, Judini, ¿cómo es el asunto de sonar los dedos para desaparecer? Ah, con las dos manos. Un, dos. Esta torta es muy cara. A ver, aquí hay una que se ve rica. No, no me alcanza. Pucha madre. Ay, aquí hay una alta súper barata. Ya, esta, esta voy a comprar. Oye, hijo. Sí, mami. ¿Has visto mi cartera, hijo? Ah, sí, está en el pechero. No, mi amor, esa no. La cartera blanca. Ah, sí. Estaba detrás del asiento. ¿Qué asiento, hijo? Detrás del asiento del chofer que nos trajo. Pero, ¿por qué no me avisaste antes, cabro porquería? Entonces, te voy a tener que llamar al chofer ahora por la aplicación. Planeé, chicao. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Mire, usted habla con Paola Rojas. Sí, yo hace poquito rato, sí, utilizo su servicio. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que lo llamo porque resulta que se me quedó mi cartera en su auto. Y usted sería tan amable traérmela, por favor. Ah, usted es la que me calificó el viaje con una sola estrella. No, ¿cómo se me ocurre? Mire, lo más probable es que haya sido mi hijo. Que haya calificado con una sola estrella porque le bien pelotuvo. A mí me encantó el servicio. Mi espere, he digitacionarme. Ya. Voy a irme a irte antes. Oiga, mami, pero si usted dijo que el chofer valía callán para que está ahí no más. Cállate. Sí, efectivamente hay una cartera acá. ¿Qué marca es? Luis Vuitton. Acá dice Luis Ramón. No será falsificada. Así puede ser porque me la regalaron. ¿Qué más hay en la cartera? Eh, mire, tengo un set de maquillaje y creo que un sándwich así como a medio comer. ¿Qué más hay en la cartera? Un cepillo de dientes. ¿Color? Azul. ¿Qué más? Tengo mentitas. ¿Qué más? Un botiquín chiquitito. ¿Qué más? Cremo humectante. ¿Qué más? Un secador de pelo. ¿Qué más? Ah, y lo más importante que tengo, mire, 20 lucas en efectivos y en puras billetes de mil en la billetera. Ah, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco y... Y no, lo siento, señora, pero hay cinco mil pesos en billetes de mil. ¿En serio? Pero qué raro. Oiga, señor, ¿y usted podría traerme la cartera a mi casa? Por supuesto. Pero yo cobro cinco mil pesos en billetes de mil. Ah, ya. Bueno, no problema. Además, muchas gracias. Pon la mierda, hijo. No voy a poder comprar la torta si me quedes sin plata. Ya sé. ¿Tráeme tu chanchito? Voy a dar de... Pero mamita, no, pues. ¿Qué, no? ¿Qué? No, pues si la plata que te iba ahorrando ahí en el chanchito es para ir a la tina y aparte yo iba ahorrando como dos años, ya, pues. Tienes cara de la raja, te comiste tú la torta, voy a tener que pagarla yo, eh, nunca tu chancho, caramba. Ah, tú, porquería, uno, no se come la cuestión, ¿eh? Y tengo que estarla pagando yo, si se com... ¡Pero, perro! ¿Cómo tan... ¡Cállate, Pablo! Ya, échate una curadita, igual. Mira que necesito lo antes posible de recomponer esa torta. Mira. Jugar ahí, vole. Ayúdeme. ¿Qué? Ayúdeme. ¿Tanta por tanto ni...? Es tiempo, mi chanchito. ¿Qué cosas debes hacer, mijo? Mami, mi chanchito. No, pues, en mi chanchito... ¡Ah, ya qué, güeya! ¡Cagó en chanchito, cagó! ¡Cagó! No. ¡No, pues, sí! ¡Hijo, por favor! ¡Esta cuestión es una broma! Tenéis 600 pesos ahorrados, miércoles, con esto dispensaditas, vacaciones, a Disney. Es que tengo mala pata por la miércoles. ¿Ahora cómo y de dónde voy a sacar plata más reponerle la torta a la señora Mireia? ¿Qué hago? ¿Estás ahí? Ahí, ahí, ahí. Ya, mira, hijo, ¿viste? Mira, primera vez que hago una torta, hijo, y yo estoy segura que me quedo exquisita, porque además, mira, le puse estas cositas de chocolate bienvenidas por entremedio para que sea como sorpresa, ¿ve? Ay, mami, ¿sabe qué? Yo la encuentro igual, igual que la otra torta. Está tan cara. Ya, oiga, mi amorcito, le pido, por favor, toma esta cosita y llévemela al lavaplato. ¿Qué hago, mamá? No, me quedo igual. Hijo, llegó la señora Mireia. Ay, ¿cómo que me dio susto? Imagínate si aguanta ganando la torta. ¿Qué hago, hijo? Escóndase. ¿Cómo se te ocurre que me voy a esconder? No, ya sé. Nos vamos a quedar calladitos aquí, porque cuando ella vea que no sale, nadie se va a aburrir, se va a ir. Eso, eso, chico. Buena idea. Cáurri, mi Dios. Siempre me voy a ir creciendo. Cáurri, se me cayó. ¡Sorpresa! Esto es una gama, novia. Mira que le traje al chofer que le vino a devolver su cartera y castelito, que ya arregló el ascensor, así que los invité a comer torta. No, magnolia, no. Es un buen momento. Para no. Permiso. Pero magnolia, una que es pa' todo. Señora. Ah, muchísimas gracias. Gracias. Me cayó. Estoy levantándola. Me cayó. Tengo la... Mi cepillo, mi... Parece que está todo. Oiga, perdón. ¿Usted está realmente seguro que me quedaban solo cinco lucas en la billetera? Seguro, señora. Y eso es mi tarifa por devolver objetos perdidos. Oiga, oiga, no tocan nada, por favor. Yo sé la que le va a servir la torta. A ver, permiso, permiso, permiso. Yo tengo todo el... ¡Empasión, por favor! ¡Ay! Ya, pueden comer esta torta que es lo que quedó de la torta de la señora Mireia que se la hizo a su hijo. Esta ni me la toquen. Bueno, ok. Bueno, ya, peor es nada. Toma. Vamos a respetar los turnos porque tiene que alcanzar para todo. Esto no llega ni llevar porque la empatía ante todo. Ya. De a poquitita. A ver. Estaba rico, entonces tengo que comer más porque a los niños no gustan las tortas. No, 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 no. Está rica. ¿Sabes qué? Está rica porque no está dulce. Eso me encanta. Tiene un sabor como a cagridulce, así innovador. ¿Eso? Claro. Se parece a una torta que dejó una de una clienta. Muy buena. Ustedes lo hacen uno. Muy buena. Bien, buena la torta en realidad. Déjame un poquitito. Muy buena. Siempre. Qué rico. Oye, respetemos los turnos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, disculpa, Paulita. ¿Vengo a buscar mi torta? Sí, pásenme más. Pásenme más. Hola, aprovecho. Hola. Hola, vecino. Pásenme la tortita que te he. Muy buena. Está muy buena. Y allá. Es que nosotros también estamos de torta. Nos tentamos con la idea de comer torta. De hecho, gracias, Paulita, de nuevo. Estoy segura que a su hijo le va a encantar la torta. ¿Mi hijo? Sí, Paul. No, si yo no tengo hijo. Pero si usted me dijo que era para su hijo, para su conchito, ¿no? Ah, es que conchito es mi gatito. Y que como siempre para sus cumpleaños yo le mando a hacer su torta favorita para sorprenderlo. Así, Paul. Esta, por ejemplo, tiene hígado de cerdo, tiene atún, tiene huesos de pollo molido, pellet. Ay, y esta vez pedí que le pusieran laxante. Porque mi pobre conchito estaba estítico toda la semana, Paulita. Sí, me imagino. Sí, voy. Ya, de nuevo, muchas gracias, Paulita. Se pasó, se pasó. Mi conchito va a estar... Mátalme, y yo no déjame la puerta. Gracias, Paulita. Chao, vecinos. Que le vean bien. No, no, no. ¡Se empieza! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arranquen, ya! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! Ay, hijo, me carga. Tomar agua y hierba. Ay, lo siento mal. Ay. Oiga, mami, pero... Veale el lado positivo, Paul. ¿Cuál? Tanto ir al baño, ahora sí que va a quedar en talla S, Paul. Sí, igual tenés razón, ¿ah? Ay, hijo, déjame ver quién es. Ay, qué arroba. Ay, señora Mirella, ¿qué le pasó? Pase, 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 pase. Ay, Paulita. ¿Qué pasó? Mi Conchito se murió. ¿Cómo que le pasó? Yo le vi la torta y le preparé. Y se puso a vomitar. Ya. Y vomitaba. Y esta cosa rara. Parece chocolate. Y se murió. Ay, lo siento tan. Ay, mi zusa, meäs. Ay, lo siento tan. Ay, lo siento tan. Ay, lo siento tan. Ay, lo siento tan. Bar Congo. Amén. Ay. ¡Bambshaw! Gracias.